El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado la mañana de este viernes en un negocio de venta de pinturas ubicado en Emiliano Zapata. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 9.30 horas que en el interior de un comercio de pinturas cómex, localizado en la calle Emiliano Zapata de la colonia Palo Escrito en el municipio referido y a un costado de la tienda Walmart, estaba el cadáver de un hombre el cual presentaba un balazo en la cabeza, además de que entre las piernas tenía un arma de fuego. El hoyoxiso se llama Fernando N., tenía 46 años de edad aproximadamente y era el velador del local comercial. Según los primeros datos proporcionados por las autoridades, se determinará si el hoyoxiso se habría suicidado. Se solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver. Con información e imagen de Alejandro López, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos